¿Qué es el manual de luchar? 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 POR VERO, GRAN PARTO SE MENTÓ EN LA CATÓLICA DEL TACO, COMO PARA EL INNERIOR DEL PAÍS. FINALIDAD, EL FRONTAMIENTO CON LOS GUARREOS NACIONALES, QUE SE QUITARA A VARIOS FUNCIONARIOS Y SE DESARROLLARA COMO TAL UNA DESESTABILIZACIÓN, LA EXURRECCIÓN Y LA MASÁN. O sea, TÚ DICES QUE LOS FUSILES ESTÁBAN DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. EN ESPAÑA, EXACTÁN. PARTIA DESA ALLÍ EN LA UNIVERSIDAD. EN ESO ADITORIO EN SU ORMAMENTO, VOS PISTOLA, VOS GRANADO.